La reunión como objetivo fundamental es socializar las obras de gran envergadura para los tres cantones. Trabajar de manera armónica y unificada es lo que nosotros hemos, digamos, tomado la decisión. Como resolución están, digamos, que nuestros técnicos de los tres GAC, de Puerto López, Ipijapa y Paján, sean lo que deben analizar los innúmeros proyectos como el proyecto multipropósito Misbaque, el de San Cane, el de Ayampe y el del acueducto desde Novol, Pedro Carbo, Paján, Ipijapa, Puerto López. En todo caso, este es uno de los pasos que hemos dado para que nuestros técnicos hasta el día miércoles nos puedan tener ya las informaciones y nosotros en la decisión política tomar la decisión de presentárselo en una reunión que vamos a tener con nuestro prefecto, el ingeniero Mariano Zambrano, que es quien va a liderar justamente con todos los cantones la presentación de los macroproyectos que Manaví, ahora unidos, tiene que trabajar. Ya el compañero alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, lo ha manifestado de una manera categórica que él está justamente para apoyar a todos los cantones y hay que trabajar con unidad. Y en esa unidad nosotros estamos inmersos por lo que estamos visitando aquí a esta bella ciudad turística, Puerto López. Bueno, de otra de las cosas también, ¿cuál ha sido el compromiso por ambos de los tres cantones de la zona sur de Manaví sobre este fabuloso proyecto que encamina a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? Claro, es decir que nosotros no podemos hacer detalles todavía hasta no tener una socialización con los técnicos más profundo. Una vez que lo tengamos el informe de nuestros tres técnicos, de los tres GAC, lógicamente ya podemos nosotros tomar la decisión y analizar y dar las declaraciones que la ciudadanía amerita. Pero quiero indicarles que esto es un proceso, mañana pasado van a escuchar las noticias y van a creer que son una solución. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero es el primer paso que damos a nivel de unidad de toda la provincia, liderada por nuestro prefecto, el ingeniero Mariano Zambrano, para lograr este objetivo. Unidos solamente podemos vencer y podemos lograr este objetivo que la ciudadanía reclama. Agua y alcantarillado como parte fundamental del desarrollo. Y más aún, Puerto López. Puerto López, digamos, tiene una población de aproximadamente 30.000. Pero no se olviden que Puerto López, por ser una de las rutas y de los puertos más cercanos que tiene también la provincia, acá muchos visitan diariamente. Y lo primero que debemos darle es una buena imagen. Otra de las propuestas que he traído yo como GAC municipal de Paján es ofrecerles a ellos firmar una mancomunidad para la técnica de revisión vehicular, toda vez que nosotros como GAC Paján hemos presupuestado este equipamiento y solo nos faltaría hacer justamente esta firma de mancomunidad para lograr que todos los vehículos tengan, digamos, una revisión de manera técnica y no poner en riesgo a la ciudadanía.